Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de ver la revisión de una macro para posibles problemas. Eso es lo que vamos a tratar de verificar ahora mismo. Bien, hemos hecho ya una macro que tiene como producto el arrojar un índice de concentración, el índice RM, y lo hemos hecho desde el 63 año con año hasta el 2010. Evidentemente es un procedimiento engorroso tenerlo que hacer año tras año, por eso utilizamos una macro para que de manera automática se graben todos los procedimientos, todos los pasos, todas las instrucciones, y ese mini programa se guarde, se grabe y después lo apliquemos a otros datos. En este caso a años consecutivos de datos de capital y de trabajo. Bien, aquí tengo yo el archivo, lo abro. Debemos de tener cuidado aquí, en esta parte, porque es posible que si tienen un nivel de seguridad alto, no les permita abrir la macro, de tal manera que en ese caso tendrían que irse a herramientas, a seguridad, a herramientas, macro, seguridad, y establecer que la seguridad sea media. Una vez que se hace esto, cuando vuelven a abrir su archivo de trabajo que contiene macros, entonces habilitamos las macros. Una vez que está habilitado, ya tenemos los datos aquí, y recordar que el control Z lo habíamos definido para correr la macro. La celda de partida era K-1963. La hoja 1 y la hoja número 2 tenían que estar en la celda A1, para que desde ahí se fueran copiando los datos. Entonces, control Z, Z, control Z, control Z, etc. Y así, veremos que la hoja número 2 va a depositarse ahí todos los datos, todos los resultados. Fíjense que me pasé por dos instrucciones, por eso es que tiene este error, pero es un error que se puede eliminar. Ahí está. Y entonces está del 2010 hasta 1963. Lo que procedíamos a hacer es a reordenar estos dos vectores, para que empezara desde 1963 y terminase en 2010. Bien. Todos los procedimientos para llegar a este resultado, cada dato que tenemos aquí, el 1.19, es el dato de hacer todos estos procesos. Por ejemplo, tenemos el año del 2010, que es este último. Aquí está, el 2010. Y bueno, pues para sacar el índice RM se tuvo que hacer todo este, el 1.1976. 1.1976 es fruto de todo este procedimiento que está en la hoja número 1. Bien, como me pasé, por eso es que daba estos errores. Ahora bien, si tenemos nosotros en nuestra macro este tipo de celdas con estas divisiones entre cero, o bien algún error, o bien nada, cuando debería de haber algún dato, es que algo mal se ha hecho en el transcurso de la grabación de la macro. ¿Cómo le hacemos para ver paso por paso, instrucción por instrucción? Bien, eso es lo que vamos a presentar ahora. Voy a borrar esto, y me pongo en la celda A1. Hoja 2. Voy a borrar esto, y me pongo en la celda A1. Bien, una vez que estoy ahí, simplemente me traslado otra vez hacia K1963, y digo herramientas, macro, yo sé que es la macro número 3, y lo sé porque en las opciones tengo control Z. La macro 2, por ejemplo, tiene control Q. Bien, pues en control Z yo doy paso a paso. Tampoco de ahí eso, fijarse que se abre la interfaz de Visual Basic, que es el programa donde se hacen todas las macros. Bien, Visual Basic es una especie de programa para hacer rutinas de programación, en efecto, y bueno, la verdad es que es todo un mundo, yo solamente voy a presentar una forma fácil de hacer una macro, pero no está por demás que muestre un poco qué significaba la macro, fijarse. La macro número 3, la que saca el índice RM, dice en la celda que está activa, obtén el rango desde esa celda activa, como si fuera la celda A1, ¿verdad? Desde A1 hasta A7, es decir, 7 celdas, selecciona 7 celdas, cópialas, y vete a la hoja, selecciona la hoja número 1, y después lo pegas. Y así se van haciendo las instrucciones, de acuerdo a las divisiones, etcétera, etcétera. Todos los procesos que se hacen para calcular el índice RM. Bien, lo que voy a hacer es que se vean las dos pantallas, y para eso selecciono Control, aquí también selecciono menú derecho del ratón, y verlo en mosaico vertical. Activo Visual Basic, es decir, voy a estar acá, en esta parte, y ahora voy a fijarse a depuración y paso a paso por procedimientos. Fíjense que estoy en la celda K1963, o donde está escrito K1963. Entonces, se supone con mayúsculas y F8, me pondré ahí, mayúsculas y F8, voy a poder hacer eso. Entonces, ahí está, Shift F8, fijarse, estoy aplicando Shift F8, es decir, mayúsculas F8, ya se ha seleccionado K1963, obsérvenlo, le voy a dar otra vez, ya se ha copiado, ahí se ven los, el perímetro, como está luminiscente, después me lleva la hoja 1, dice que esa selección la pegue, ahí la ha pegado, vean ustedes como instrucción por instrucción se van haciendo las cosas, luego me lleva hacia arriba, hacia los habitantes, los copia y los va a pegar ahora, así voy a seguir, ahí está P, ahí está Q, la razón de ventaja, la razón de ventaja ponderada, las sumatorias, las participaciones, ahí, en este proceso podría yo ver dónde se comete exactamente el error, sigo con Shift F8, las razones de ventaja, ahora las razones de ventaja ponderadas, el índice RM no es más que la sumatoria de estas últimas, después se pone negrita, se va a la hoja número 2, se pega, se copia ese rótulo, se pone a un lado, se desplaza hacia abajo, todos los procedimientos para sacar el índice RM también se desplazan en la hoja número 1, y después dice que ha terminado y se pasa por último acá, 1964, es decir, una columna hacia la derecha, ya está, te ha hecho paso por paso la macro, de acuerdo, de ese modo nosotros podremos visualizar, podremos delimitar donde estuvo un posible error que hayamos hecho, imaginarse que yo hago esta macro en el último, en la última columna, es decir, la hago aquí, es evidente, lo voy a hacer rápidamente, activo otra vez Visual Basic, me voy acá, por eso la activo, me voy hacia arriba, me voy hacia arriba, a ver, vamos, tenemos que irnos hacia arriba, y voy a hacer lo mismo, nuevamente, me voy a herramientas, macro, macros, macro 3, y paso a paso, nuevamente hago eso, Shift F8, ahí vemos que está haciendo el procedimiento como antes, pero lo que quiero, lo que persigo, es después hacerlo, no para el 2010, sino para la celda que está a un lado, la celda que ya no tiene datos, ahí, ahí finaliza, si yo hiciera otra vez el proceso, ahí, me va a dar errores, evidentemente, entonces, me voy a herramientas, pero quiero que se vea, macros, paso a paso, y entonces, en lugar de hacer el procedimiento que se ha hecho, los dos procedimientos que se han hecho con anterioridad, observar lo que sucede, vean ustedes, que ahí ya empiezo a ver que hay errores, sigo con Shift F8, y claro, se van a pegar todos estos errores, y es por eso que, en la hoja 2, me da este error, y en la hoja 1, pues me da esto, porque no hay datos, pero así como veo esto, como lo visualizo, pues puedo observar, observar otros posibles errores, en la macro, bien, pues con eso, tenemos pues, para mostrar, cómo podemos monitorizar, verificar, una posible, ausencia, un posible error, que tengamos, en una macro, bien, hasta la próxima, más.